El 17 de octubre de 1953 fue reconocido constitucionalmente el derecho al sufragio de las mujeres mexicanas. Estamos celebrando el 70 aniversario del voto de las mujeres en las elecciones de nuestro país, pero también estamos conmemorando todos aquellos acontecimientos, luchas y conquistas impulsadas por las grandes mujeres que nos antecedieron. Del ejercicio del voto fuimos pasando a ser votadas, primero a través de votas en la década de 1990 y después con el reconocimiento constitucional del principio de paridad en 2014. Y finalmente alcanzamos paridad en todo a partir de 2019. Es un camino que ha transformado el rostro de nuestra democracia y que, sin embargo, enfrenta todavía el más grave obstáculo. La violencia política contra las mujeres en razón de género. Hoy, a 70 años del voto de la mujer en México, tenemos un marco jurídico amplio y garantista de los derechos políticos electorales de las mujeres y un modelo de justicia electoral sólido y respetuoso de los más altos estándares de los derechos humanos de las mujeres. Ya iniciamos el proceso electoral concurrente 2023-2024. En Oaxaca elegiremos a 25 diputaciones y renovaremos a 153 ayuntamientos. Desde el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, proponemos con un proceso electoral democrático, en donde la ciudadanía exprese libremente y en paz su preferencia. Invitamos a todas las oaxaqueñas, ciudadanas, militantes, simpatizantes y a toda la juventud a participar, a sumarse al proceso electoral que tenemos en puerta y a ejercer su derecho fundamental del voto. Hagamos honor a la lucha de sufragistas que hace 70 años sembraron la semilla de nuestra actual democracia paritaria.